¿Quién es lucha extrema? ¿Quién es sangre? Vamos, vamos y caballeros con este triangular en modalidad de extremo en la primera esquina representando a la sangre joven extrema hace su presentación La Rudeza Elegante con ustedes ¡Alotés! ¡Churio! ¡Ajala galán! ¡Ahí está un beso chive! ¡Ay! Vamos y caballeros, así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche Llegando con todo Rufián de Oro Ante las cámaras de lucha libre, sale 11 y estamos viendo el ingreso de Albatros Jr. ¡Cuál Rufián de Oro! ¡Rufián de Centaos para mí! Pero así es como llega el mismo Albatros Jr. Este joven talento que ha demostrado que puede llevar la lucha libre extrema Ahora sí, y que lo lleve en su sangre en la lucha extrema Israel Bala lo ha demostrado que lo lleva en su sangre El hombre no tiene familia de la lucha libre extrema Pero el hombre ha demostrado que él nació para ser parte de la lucha extrema El mismo Albatros Jr. está presente Albatros Jr., la joven promesa de aquí De la arena GDL Sabemos que Albatros Jr. llegó con todo Se preparó en la arena Roberto Paz Sin embargo, nuevas etapas, nuevos momentos, nuevas trayectorias Nuevos caminos que tiene que recorrer Albatros Jr. La verdad que es un hombre que a pesar de la edad, de la corta edad Ha demostrado muchas cosas Ha hecho lo imposible posible Se ha enfrentado con grandes luchadores extremos Y atención porque ya estamos escuchando el ingreso del siguiente luchador Y aquí viene el ingreso ya del mismo Paimon Este luchador que ha evolucionado su propia carrera De la lucha libre en el Paola Recordar que empezó en las arenas más chicas Y recordar que pasó también por la arena Colisión de Guajara Que ha sido una de sus historias más épicas Ser parte de la arena Colisión de Guajara Y del Consejo Mundial de Lucha Libre El hombre se convirtió independientemente Y hoy en día pues se fue del Consejo Y el hombre se hizo popularmente independiente En toda la República Mexicana Es sonado el hombre repartiendo saludos con el payaso diabólico Que se encuentra ahí Y no sé si es primo de Macquarro o de Rayman No sé de quién sea Pero qué dices compañero Así lo estamos viendo Le está pidiendo suerte al payaso Muy popular por parte de películas de terror Y así los estamos viendo por parte de Paimon El excéntrico del ring Llegando con esa canción tan mítica como es Lo comía Y así vemos directamente Sabemos de la trayectoria de Paimon Sabemos cómo a lo largo de su historia Aquí en la Perla Tapatilla Hoy por hoy es un luchador excéntrico El primero en que empezó con esto El pionero entre muchos Y sobre todo ya estuvo en zona 23 Y ha dado grandes luchas extremas de calidad Creo que sí, creo que el nuevo Paimon Es el hombre que estuvo en la arena Colisión de Guajara Revolviendo a remarcar El hombre se fue al lado independiente Y más que nada se fue Pues a lucha de Taen Apareciendo en la arena Nucalpa En el grupo internacional de ídolo RG Y el hombre pues mientras tanto Pues hoy en día Se ha convertido de los más populares En toda la República Mexicana Es el excéntrico de hoy en día En la lucha libre Y el mismo Paimon parece que Esas miradas de odio Es porque acaba de ver a alguien Que le tiene mucho odio y real bala Y más que nada es el mismo Macuarro Le tiene mucho odio al mismo Macuarro Porque en el zona 23 Le quitó la cabellera Es correcto mejos Daniel Cuidado con el niño por favor El muchachón ahí saludando Y ya está llegando Macuarro Por primera vez aquí en la arena GDL Si no me equivoco mejos Daniel Si no me equivoco Ya lo hemos visto en la arena Roberto Paz Sabemos que su casa es zona 23 Las luchas que ha hecho El hombre está pisando Está llegando con todo Aquí en la arena GDL La arena que no tuvo infancia Que nació grande Al público que nos acompaña A través de lucha libre SLC 11 Este momento bastante histórico Veo como está llegando Con el sombrerito De albañil Con su mochila Con todo de seguro Ahí tiene unas tortas Oye, oye No, no, no El hombre Pues no trae regalos Como Santa Claus No trae la panza de regalo Pero creo que el mismo Macuarro Pues no trae regalos Y real bala Creo que Macuarro Pues trae otro tipo de regalos Trae unos regalitos Que se utilizan Que utilizan los hombres Creo que Se utilizan Que son herramientas Que son Los ladrillos La herramienta Como es el tabique El martillito El hombre viene Pues a hacer lo suyo Aquí en zona 23 En zona 23 Aquí en la arena Guajara El hombre ha enfrentado A Sigma Y a más oponentes Así es Bueno José Escuchemos La promesa Extreme On the series Jalakos Surio En las Segundas Tienes Regresan A Toda Venganza Ahora En su casa En su tierra Natal Guadalacara Con un circo Almanisco Después de perder La cabellera En su hora 23 Pena Llega A demostrar La escuela Chilanga No le pasó Con quitarle La cabellera Pena Hoy viene A demostrar Su escuela En nuestra Tierra Natal Con un circo Con un circo No Cuarto Revejo 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 A evitar Injusticia Ruga Le recordamos A los 5 Deyer Su primer Luchador En la reunión Ganará Esta En la reunión Muchísimas gracias Por parte De Turi Junior El anunciador Oficial Por parte De la arena GDL Gracias Como siempre Estamos arrancando Con todo Estamos escuchando El público Emocionado Para poder ver Una lucha Extrema De calidad Aquí en la arena GDL La arena Que no tuvo infancia Estos tres hombres Que ya han practicado La lucha extrema Palmon Por un lado Que ya estaba En zona 23 Albatros Jr Que aún No ha tenido La oportunidad De poder estar En zona 23 Esperamos Próximamente Poder verlo Y Macquarro El más experimentado El hombre Que se ha enfrentado Con muchos Luchadores Extremos Pero que es lo que Está sucediendo Abajo El cuadrilátero Me da José Daniels Porque ve Como tan solo Lo está enfrentando Algunas palabras Algunas confesiones Se le dijo Sus verdades Estoy 100% seguro Regresando El cuadrilátero Subiéndose Y ahora Si Si señor Vamos a arrancar Con todo Y mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Con esta lucha Ya vemos que Pues es un momento Muy incómodo Y real bala Vemos un Albatros Jr Que por primera vez Va a enfrentar A Macquarro Y creo que Y creo que El nuevo Paimon Y Macquarro Tienen ya Pues algunas Irritorialidades Del pasado Comienza Requetazo Macquarro El hombre De 60 años Está comenzando Con esta lucha Está comenzando Con todo Compañero Y ahora Si vemos Directamente Como ya Le dice Que se quite La playera Que se la quite Y Macquarro Está obedeciendo Se la está quitando No más Ah caray Pero mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Con esta lucha Vamos a ver Ahora si Como Pues el raquetazo Que le está dando Duramente El mismo Paimon El mismo Macquarro Se lo regresa Al mismo Albatros Jr Y parece que Esto parece Un bautizo Para el mismo Albatros Jr Albatros Jr Va a tratar De que no se achique Pues en esta lucha Trata de llevar Con ese raquetazo Al mismo Paimon Y mientras tanto Los tres señorones En una triple amenaza De lucha extrema Trata de recatear Una vez más Y en este Duelo de raquetazos Muy bien José Daniel Albatros Jr Que tiene la mano Bastante pesada Llegando con todo Hacia Macquarro Al parecer Macquarro Está midiendo Un poco las acciones Está conociendo Un poco más De sus adversarios Dejando de lado Que ya se había enfrentado anteriormente Con Paimon Hoy por hoy Está conociendo Albatros Jr Al rurro extremo De la lucha libre Y así lo está llevando A ver Nomás Y el hombre Se acaba de estrellar Contra el parabrisas Y el hombre Mientras tanto Vemos como Mopaimon carga Albatros lo trata De aventar por allá Lo trata De volver a recargar Lo volverá a cargar Y el hombre Lo lanza Contra el parabrisas Y así lo estamos viendo Como tan solo Esta lucha Está iniciando Lucha extrema De calidad ¿Verdad? Totalmente Totalmente Pues que sigue Todavía en la lucha libre Tiene mucho Que en la carrera No quiero pensar Si en 80 años Sigue luchando La verdad Que es una sorpresa A pesar de su edad Como tú lo comentas Y así vemos Albatros Jr. El rurro extremo De la lucha libre Se está poniendo Bastante serio Para poder continuar Con esta lucha extrema Y vemos en la lucha Semifinal de esta noche Como pues el mismo Albatros Jr. Está tratando De golpear Directamente Con ese derechazo Al mismo Paimon Mientras tanto Vemos como Pues están tratando De reingresar Al mismo Paimon Al mismo Paimon Y vamos a ver Como Albatros Jr. Redándole Esa patada blanca Directamente En la quijada Patada blanca Que le acaba de remarcar Ahora si En esta lucha Y Macquarro Pues regresa Ahora si No ha sacado Los objetos Que arremete Y parece que sacó Una cadena Está sacando Una cadena Para estrangulación Está estrangulando Con esa cadena Joss Daniels Ahí le está metiendo La bota en la espalda Oye Que es lo que tiene ahí El mismo Paimon La verdad que no alcanzo A ver muy bien Que es lo que tiene En las manos Ah caray Ve como está tomando Sus palillos Y parece que trae Los palillos El penacho Que se está tratando De encajar Pero parece que No se los pudo encajar Porque Albatros Jr. Puso resistencia De no encajar En los palillos La resistencia Que acaba de poner Compañero Como tú lo comentas Así estamos yendo Como ya Macquarro Tomando la cadena Pegándole ahí Dándole Y ve Como lo sorprende Con este sillazo Por la parte Por las espaldas Oye Paimon No te conocías Y atacando Por las espaldas Lo lleva con suplex Por allá Pero mientras tanto Lo atacó Ahora si Directamente La espalda Hacia la lona Y el mismo Paimon Ahora si Tratando de sacarlo Por afuera El cuadrilátero Nos vamos a ir Inmediatamente Con la persecución Del mismo Paimon Hacia el mismo Macquarro Busca el requetazo Duramente Ahora si De abajo Del cuadrilátero Y parece que El mismo Paimon Ha atacado La engrapadora Y el bala Y parece que Ahora si Llegó Los 15 años No se de quien sean Pero van a encajarle Van a engraparle Un billetito Ahí al Macquarro Oye cuidado Porque ya tiene La engrapadora Tiene la engrapadora Está amenazando Con todo El billete 20 Y así Se lo está poniendo Al parecer El turno La oportunidad De quien quiera Bailar con Macquarro Y parece Que el mismo Paimon Ahora si Se lo va a llevar Por allá Está haciendo cola Para los billetes Ahora dice Que el mismo Paimon Lleva dos billetes De a 20 El hombre Enloquecido El hombre Ahora si Quiero ahora si Adrenalina No lo puedo creer Compañero Lo que estamos viendo Paimon No le importa nada Engrapándose Así estamos Escuchando Como le están Apoyando A Albatros Junior Oye atención Porque ya La persecución Se está dando Por los pasillos De la arena El rufián Rufián de oro Y ve Como le está llevando Con ese sillazo Y mientras tanto Vemos ahora si Como el nuevo Albatros Junior Sigue golpeado duramente Pues el mismo Macquarro Vemos por allá Como pues el mismo Paimon Le está diciendo Vente para acá niño Y le está torciendo Los dedos Está diciendo Ahora si Engrapame Todo lo que quieras Y está tomando Y está tomando La grapadora José Daniel Ahora si Le está diciendo Que le eche Uno tras otro Con esas grapas Y vemos Como la celebración Del público Le encanta Lo que está viendo En esta noche Los gritos Del público En esta noche Era en Aguajara Le está pidiendo Otro billete Otro billete Yo creo que me voy a dedicar A lucha libre No, no te creas Cinco años de entrenamiento Mejor no Oye, oye compañero Que dices Ahora si Le estamos Estamos viendo Como ya le están pasando Billetito Tras billetito El muchacho Paimon El hombre Mejor dicho Ya es su nombre Recordemos Este Paimon Llegando con todo Con los billetitos Y Paimon El mismo Albatros Jr Sacando su especialidad La engrapadora Como siempre Algo que lo caracteriza Bastante A Albatros Jr Y vemos por allá Como le sigue dando A engrapar Ego Macquarro Ya está sacando Líquido rojo Y Real Vala Parece que Pues ahora si Macquarro es el primero Que ha tratado De sangrar Con los castigos Que han tratado De hacer estos muchachos En esta lucha Y mientras tanto Vamos a ver Pues que va a suceder Como pues el mismo Macquarro se sigue paseando Entre los pasillos De la arena Guadalajara Y vemos por allá Como pues el mismo Albatros Jr Golpeando con puño cerrado Ya con esos golpes Ve nomás como Macquarro se le está respondiendo Con esos raquetazos Que estamos viendo Mejor de Añez Ahora si Macquarro Con cabezazos al abdomen Llegando con esa patada Macquarro Macquarro Tomando la ventaja Ahora si les está diciendo Al público Que se quiten Por favor Ahora si quiere hacer Chusa Al parecer Quiere hacer Chusa Y así lo está haciendo Y lo avienta Por encima de todo Pobrecito La acaba de caer En el vacío Y el nuevo Macquarro Parece que va Va a tenderlo Por allá Con ese sillazo En la cabeza Que parece que Se acaba de quedar Encajada Que tremendo sillazo Mejor de Añez Ahora si Vemos directamente Como ya lo están Subiendo al cuadrilátero A Paimon Al parecer Esta lucha extrema Va a continuar Oye cuidado Que es lo que tiene Un tabique Y martillo Y ve como le está destrozando Y mientras tanto Ahora si Pobrecito El hombre Pues le está doliendo La panza Y no es de comer Sino por el martillazo Que le dio este hombre Pero mientras tanto Macquarro Con la cuchara Le está dando Un cucharazo Al mismo Paimon Le está dando Una cucharita Ahora si Al mismo Paimon De cucharita De cucharita Ahora si Vean José Daniels Estamos viendo Directamente Como ya A Paimon Pobrecito De Paimon Como ya le están Abriendo la frente Como se están Metiendo contra el Oye impresionante Impresionante La verdad Me quedo sin palabras Sobre esta noche José Daniels Compañero Ahora si Como le está abriendo Fuertes imágenes Que estamos viendo Con este líquido vital Ahora si Vemos como Está sufriendo El nuevo Paimon El sufrimiento Que vemos Por parte de el Sigue forcejeando Que no quiere Mientras tanto Vemos que lo acaba Dejar en paz El mismo Macquarro El ingreso Ya de Albatros Junior Sobre esta noche Y el mismo Albatros Junior Parece que va a pagar Los platos rotos El mismo Albatros Junior Lo tienden Con ese Cuidado Con el sillazo Con el sillazo Que le acaba De dar duramente Mejos Daniels Ahora si Vemos como ya Le está pegando Con todo Macquarro Que no le importa Nada Macquarro Que viene Haciendo De las suyas Tomando el martillo Tomando el tabique Ahora si Que es lo que Trama este hombre Al parecer Quiere hacer lo mismo Que un Paimon Que un Paimon El hombre parece Que está quitando El cemento El hombre Le dio Inmediatamente Por ahí Al mismo Albatros Junior Que tremendo Impacto Le acaba De dar En el dedo Ahora si Macquarro Le está Encajando El colmillo Le está Abriendo La frente No Opto Para Cardiacos No hagan Esto En casa Por favor Muchachos Niños Los que están Viendo La transmisión No hagan Esto En casa Ellos Están Llegando Con todo Con esta Lucha Extrema Son Profesionales Y así Claramente Por parte De Paimon Como esta Lucha Extrema Están Continuando Por los Pasillos De la Arena En la Arena Que no Tiene Infancia Esto Al parecer Es Un Pleito Pendiente Es Algo Casado Esto Que Ya Se Está Enfrentando Hoy Aquí En la Arena GDL Y se Dan de Palabra Los Cabezazos Acaba De Comenzar Vemos Inmediatamente Como Los Requetazos Toma Y Daca Toma Y Daca Le Sigue Dando Duramente Y Daniel Por Allá Recibe Una Patada Y Lo Va A Tratar De Llevar Por Allá Lo Está Reingresando Parece Que Está Buscando La Salida De Que Termine Pues Esta Lucha Y Mientras Tanto Lo Más Como Ya Lo Está Persiguiendo Le Está Diciendo Entre Tú Y Yo Que Es Lo Que Pasa La Verdad Que No Entiendo Nada Y Parece Que Están De Palabra Recordar Que Ellos Tienen Una Revancha O Una Lucha Del Pasado Y Recordar De La Lucha Del Pasado Donde Tuvieron Pues Una Cabezada Contra Cabellera En Zona 23 En Des Desbozadero Que Ya Hemos Estado En El Bala Se Enfrentaron Un Cabellera Contra Cabellera Y Me Acuerdo Le Ganaba La Cabellera Paymond Creo Que Hay Resentimientos Encontrados En Esta Noche Y Llega Albatros Junior Para Poder Interrumpir Con Esta Plática Esto Que Estaba Quedando Pendiente Pendiente Perdón Entre Ellos Dos Y Ahora Si Que Es Lo Que Trama Albatros Junior El Luchador Extremo El Rurro Extremo De La Lucha Libre Ahora Si Viene Con Todo Está Tomando La Sagrada Le El Albatros Junior Esperemos Que Nos Enfoquen Con Las Cámaras Donde Está Albatros Junior Porque Se Desapareció Del Coagulátero Y La Lucha Libre La Verdad Que No Lo Veo No Lo Encuentro Por Fuego Si Alguien Ve Albatros Junior Avísen Por Fuego Localícelo Mándele Un Whatsapp Una Chela Una Chela Que Impactar En Toda La Cabeza El Cuadrilátero Quedado Empapado Con La Sagrada Lo Saca Albatros Junior Tomando La Ventaja Ahora Se Le Del Bala La Verdad Que Me Quedo Impresionando Me Quedo Impresionado Me Vienen Joss Daniels Me Quedo Sin Palabras Sobre Esta Lucha Que Acabos De Ver Esta Lucha Extrema Creo Que Si Y A Todo El Público Que Nos A Través De Lucha Libre Estamos Al Su Hermoso Recibimiento Y Muchas Gracias Por Las Mentadas De Madre También Porque Esto Me Demuestra Que Estoy Haciendo Bien Y Trabajo Y También Es Un 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 Para Que No Se 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 Quero Mi Vida Es Lo Que Dios Hace Cuando Está De Buenas Queda Mi Cariño Para Todos Ustedes Agradecido Por La Administración De La 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 ¿Por qué? Porque Ya he Tenido El Placer De Romper La Madre Con Esta Cosa Rara Que Lo Único Extraño Que Tienes Es De Atrás Porque No Te Pese La Mano Cabrón Tuve La Fortuna Porque Es Una Fortuna Habrán Enfrentado Contigo Sola 23 Y Casa En Una Mala No Che Que Costú Buenísimo Te Gané La Cabellera Sentía Que Que Perdiera Yo La Rivaldad No Se Ha Terminado Pero Para Ti Pinche Chamaco Metiche Pinche Chamaco Pepa Abri Ahorita Ahorita Aprovechaste Del pique Que Tengo Con 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 Esta Cosa Pero Le pido De Favor Exigiendo A la Administración De Marino Guadalajara Te Quiero Para Mi Solito Para Este Corriendo Despacito Para Que Realmente Sepas Lo que Es Una Lucha Extrema En Mano Si Es Que No Te Protegen De Más Si Es Que No Tienes Otra Cosa Que Hacer O A Tu Promotor Le Preocupa Que Vayan A dejar Lisiado A Su Bebé Y Tu Paimo Espérame Tantito Ven Primero Me Con Este Chamaco Pipa Y Posteriormente Te Vuelvo A Tartir Tomar Gracias Gracias a todos Ustedes Mi Amor Hablarte Llega La Casa Ya Sabes Me Gusto Bistecito Y Algodiguitos A Bita Lucheta Me Toma Llega Por favor ¿Me Acuerdo Mirá Pinche Cara La Raspiel Digo La Rame Que 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 Es La Llega De que Te Rompé Tu Madre Güey Si Si Quieres Si Quieres Un malo Mano Con Él Primero Mil Pedazo De Mierda Tienes Que Ganarme Aquí Aquí Guadalajara Guadalajara Cabrón De Una Vez 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 De Guadalajara Cabrón Y Otra Cosa Tengan Bien Presente La Fecha Zona Veintitrés Va a Venir A Guadalajara A la Arena Roberto Paz Y Nos Vamos A Dar La Puta Madre Así Como Lo Hicimos Hoy Y Va a Venir Este Pinche Viejo Y Voy A Estar Yo Y Va a Estar Este Pinche Cocoso Gracias Arena KDL Por Meterse En Pelos Por Nosotros Por Darle Un Espectáculo A Esta Gente Que Saca Deber Sangre Les Encanta Pinches Morbosos We Por Eso Los Hago Y Que Chinde Su Madre Cruz Azul We Antes Que Nada Pinche Equipo Malebenado Buenas Noches Arena GDL Buenas Sánchez 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 Antes que nada Quiero agradecerles A todos Por que se dio Chita El día de hoy Gracias A todos Segunda Si usted Quiere Mano Mano Con Me encantaría ¿Sánchez Por qué? Porque a mí me encanta Arrojarse a la madre Con los grandes Se le deja conceder Para darle para arriba A mí Y para darle para arriba A usted Así que Antes De que el promotor Quiero que se prepare Quiero que se prepare Bien Porque Él Y casi todo Guadalajara Sabe que es luchar Con Aguato Es unión Y quiero que Lo tenga bien presente Apenas me está Conociendo Y no es que Así que Gracias Por el día de hoy Ahorita Ahorita Te voy a ganar Quichichamala Mira niño Para mí Hay dos lugares Tres En toda la República Mexicana Donde mi cara Diga a luchar Porque me digo Con lo mejor Que Son Tres estados Que son Cona Y semillero Y cantera De buenos luchadores A nivel nacional Y a nivel internacional Que viene siendo El estado de Jalisco El estado de Puebla Y Monterrey Son los tres lugares Donde Es buena cantera Por eso me gusta Venir mucho Aquí viene La siguiente Niña Todavía te falta mucho Vas bien Pero apenas Estás empezando A batear Este señor Así como lo es Que es un profesor Aquí En Guadalajara Pujó Para enfrentarse A Macuada Pujó Ahorita Te aprovechaste Que nos traemos Pero en privadito Platica con él Y que es enfrentarse A un mundo A un mundo Con el autor A un mundo Un mundo Y que nos pasamos Y que nos pasamos En grado Se nos pasamos ¡Gracias! 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 Es muy fácil tratar de hacer lucha extrema en un arena común Pero zona 23, lo que es el desbuesadero, la catedral de la lucha extrema en México Ya es algo muy, muy diferente Ahorita recibimos golpes, quedamos masacrados Pero tenemos, gracias a Dios, la fuerza y la capacidad de levantarnos y continuar una lucha Una lucha que ahorita me robaron Porque a mí no me rindieron Rindieron a Paimo, a mí no el referente inmediatamente le dio la victoria a Albatros ¿por qué? porque lo están protegiendo porque saben de lo que Macuarro es capaz una vez que Macuarro ya sea un cabrón ¿qué tiene Macuarro contra los de Jalisco? ya enfrentó a Paimon, Albatros Jr., Sigma también hace poquito y creo que... y voy por mi cuarto Jalisquillo Diamante Negro para el próximo viernes 18 ahí en la arena Roberto Paz ¿y por qué me gustan los de Jalisco? porque es una buena cantera y semillero de luchadores y Macuarro siempre se enfrenta a los mejores de la edad que sea, a mis 60 años me rifo todavía con el que sea sí, soy tercera edad tengo 40 años de luchador profesional y a mis 60 años todavía tengo la fuerza las ganas y el ánimo, gracias a Dios de subirme un río agradecemos tus palabras para el lucho de Jalisquillo 11 ¿qué más por la experiencia de Macuarro? esperamos verlo más seguido por acá en Guadalajara ya lo vemos la próxima semana contra Diamante ¿un mensaje que le quieres decir a Diamante Negro? Diamante Negro dices que tú eres extremo no es lo mismo jugar a las luchitas extremas en una arenita que enfrentarse a todo el arsenal la fuerza y el poder de Zona 23 puta madre bueno, ¿quieres otra pinche madriza? tú sabes que el amo y señor de Zona 23 soy yo y tú sabes que la revelación es el Macuaro Macuaro ya te peló ¿quieres otra vez quedar con un poco al aire? en Zona 23 lo vemos a ver allá nos vemos gracias a ti gracias a ti Gracias.